Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca Blue, el modelo es el Studio View XL Para hacerlo tengan en cuenta que se va a borrar toda su información personal, fotografías, contactos, etc, etc, etc Bueno, para lograr el método también el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar ambos botones y cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido Y continuamos presionando el botón de subir volumen Soltamos el botón y va a aparecer este pequeño menú Con el botón de bajar volumen bajamos a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos hasta la palabra Yes para confirmar el borrado y tocamos botón de encendido Comenzará el reseteo Listo, ahora bajamos a la opción que se llama WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido Listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el celular si ustedes les gustaron O bien apagar el celular seleccionando la palabra Power Off en la última opción Y tocamos botón de encendido, yo en mi caso yo lo voy a apagar Listo gente, una vez concluido de esta forma pues tu teléfono ya quedó completamente formateado o borrado A valores predeterminados o a su estado original Bueno gente, si les puede utilizar mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima